Mercado de Abasto de la Ciudad de la Ciudad de 18 de Norte Ha reído una versión periodística que todo se está elevando o gran parte de los productos se están elevando de precio Hemos venido para verificar, constatar y así mismo también informar Como corresponde o es característica nuestra, a nuestra comunidad televisiva ¿Cuáles son los productos que han elevado su precio? ¿Cuál es la opinión del comerciante al interior de este mercado? Situaciones que compartiremos con cada uno de ustedes Ustedes se dedican a la venta de productos, en este caso frutas, al interior del mercado. ¿Cómo lo compran y cuál es la respuesta en el mercado de consumo? ¿Cómo lo compramos? Sí, el precio. ¿El guineo? Todos los productos. Está caro ahorita todo. ¿Está caro? Sí, está bien caro. Ha subido los precios bastante. ¿Ustedes compran a un precio caro y tienen que elevar el precio al interior también del mercado? Claro. Si no, no se puede trabajar. Si no se sube, no hay cómo trabajar. Otro ángulo, igualmente lo que es producto perecible para el almuerzo, o todo lo relacionado con comida. Sí, muchas gracias. Observamos pimiento, tomate, legumbres, así mismo fréjol, ya totalmente preparaditos para únicamente complementarlo. En ese almuerzo que está previsto para este importante día, zanahoria. ¿Cómo están los precios? ¿Se mantienen o están elevando? O sea, cada semana es del mismo precio. ¿Vienen al mismo precio o van variando el precio? Van variando. Van variando el precio. Ustedes lo compran a un precio mayor y lo venden también ustedes a un precio que les dé resultados. Claro. Como tanto los mayoristas, nosotros somos menoristas. O sea, nosotros compramos el producto para vender. ¿Eso no altera la capacidad de consumo? No. No. Siempre el consumo es igual. Claro. No importa que el precio se eleve. Bueno, el precio aquí es lo de siempre. Ni se elevaba ni a bajar ni a subir. Sí. Está cara. ¿Está escaso ese producto? Sí, está escaso. ¿Será por la escasez? Puede ser por la escasez. Probablemente, ¿no? Sí. ¿Cuál es el producto más barato que se puede encontrar a esta hora de la mañana? Hoy en la mañana se encuentra barato la papa. ¿Qué vale la libra de papa? Papa hay de tres clases de papa. Papa hay de 20 centavos, 35 centavos y 40 centavos. ¿Otro producto popular? El ejemplo, el choclo también está un poco más económico. El choclo, el haba también ha bajado un poco. ¿Ha disminuido su precio? Sí. Pues a nuestra comunidad televidente que hay algunos productos como el haba, el choclo, el haba. ¿Han disminuido su precio? Y son accesibles para quienes siempre tienen la posibilidad de poder surtir ese almuerzo con algo que únicamente está al alcance de la economía de nuestra comunidad. Cerramos esta hermosa página desde el mercado 18 de noviembre, donde a esta hora de la mañana, quienes se dedican también a la venta de verde y maduro, los productos, al alcance del bolsillo de todos los fronterizos.